Música Namaskar friends, welcome to our YouTube channel. My name is Deepak愤ni and I will be going to learn today's video. You are looking to make it to Janna asana. es 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 ¿Qué es lo que es lo que es? es un poco, pero un poco se alegría. Entonces, la línea de A se comenzará. ¡Ni ni ma ga ma re ga! ¡Re re! En las re, sudh, re, kumal ambos los usos, entonces el decrece de esta vez. ah Ni re da, ni re da, ni re re. con he re land, ni re humans. mi se muerja ya yo 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 me la verdad verdad que la verdad que esto va a ver de aquí he o 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 a o o o Ré, da, ni, ré, da, ri, ni, ni. Sorry. Oh, 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 oh. یہ ہو گیا, उसके बाद फर तुझे देखा, तुए जाना सनम, वापस से आजाती है, तो इसके बाद बढ़ते हैं अंत्रे की तरफ, है तो अंत्रे की लाइन है, आख है मेरी सपने तेरे, दिल मेरा याद थे, es que la idea de especiales que la otra ha de mi mua nos preguntar en la en la 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 las las son y 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 mi 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 ma que ah 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 ¡Ga, ma, pa, re, re, ma, ma! ¡Sorry, pa, ma! ¡Ga, ma, pa, re, pa, ma! ¡Dil me da yaad en ti rey! ¡Tú, ya, laña, laña! ¡Dil me da yaad ya trae! 本当, Barajanвоobraaria ¡Mirad hay kia, sabiendo! ¡Oººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº Ríj northern, donde eh?, y el mis simple okey es la bico y nos cante ponio para que el alugno choose leo 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 esco-esca me isa que te mediana coma aso te rea gay tu yelen boy de de comso de masas rogui el Entonces, por ejemplo, mi lejos de la ansiedla, mi lejos de las asumas Mi lejos de la ansiedla Manga Morena Reza Manga Morena Periods al final de la esp SENSE Next line says To RAAG uur Surar this line Col separation La RIGA VIVI ah 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 los clients abajo tira ya d pride que ah 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 y ali noch y next line last line muskura na legey sorry gum y la 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 línea más que más ahora no sé si la la línea más que más que más se le daré más que el año de la la línea de la la línea de la la línea de la línea la otra vez que se le dure a la otra vez que se le dure a la otra vez que se le dure a en la y si no hay que suscribirte al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal